¡Está limpiando! ¿Pero qué está haciendo? ¡Está limpiando la uva! ¡No se te cae! ¡Ay, míralo! Ahora sí, espérame pues. ¡Una, dos, tres! ¡Ey, ey! ¡Allí está! Espérame, espérame. Sí, es que debe ser rápido, porque si no se mueven. Y ya no salen. ¡Ey! ¡Vayan, vayan! Ahora sí, ya, ya le tomé. ¡Ya! Sí, es que si no, es en el momento que uno agarre, porque si no ya ves cómo están. Sí, yo soy media tapada para tomar fotos. ¿Las fotos? Aquí está seleccionada. ¡Gracias! 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 ¡Mira qué bonitos! ¿Cómo son estos? Son monos ardillas. ¡Oh! Son de la Amazona de Brasil. ¿Y cuántos años tienes? Este... ¿Tres años? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y tú camas?